Música Aquel tu dulce beso se me quedó en la boca Dulce, 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 como miel de panal Besé tu labio rojo y en caricias sinceras Bebí también tu heredad Dulce, 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 dulce Dulce, 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 de tu primer amor Yo sentí tus besos con tu primer amor Dulce, 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 con miel de tu canto Besé tu labio rojo y en caricias sinceras Bebí también tu heredad Dulce, 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 de tu primer amor Dulce, 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 dul para dar, besé tu labio rojo, y en caricias sinceras, bebí la miel primera, dulce, 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 de tu primer amor, yo sé, y tu beso, con tu primer amor, dulce, 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 con miel de tu canto, besé tu labio rojo, y en caricias sinceras, bebí, bebí la miel primera, dulce, 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 dul